Mientras, desde Estados Unidos defienden la acción afirmando que el comandante iraní fue responsable de la muerte de millones de personas y preparaba un complot contra las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, el ataque recibió fuertes críticas por parte de los demócratas. Elena Villar nos amplía más en directo. Un gusto saludarte, Elena. Cuéntanos más cómo reaccionaron los políticos estadounidenses. Hola, ¿qué tal? El presidente de Estados Unidos ha utilizado principalmente su cuenta de Twitter para justificar la decisión del ataque lanzado en Irak en el que, entre otros, murió el general iraní Qasem Soleimani. Donald Trump le ha acusado de haber matado o herido a miles de estadounidenses y de planear, según Trump, la muerte de muchos más, además de ser responsable, directo o indirecto, de la muerte de millones de personas. Según el presidente de Estados Unidos, Soleimani era querido, pero también odiado en su país y ha afirmado que los iraníes no están tan tristes como sus líderes nos quieren hacer creer. De hecho, Trump ha asegurado que tendrían que haberle eliminado hace ya mucho tiempo. El mandatario estadounidense también ha dicho que Washington ha pagado a Irak miles de millones de dólares cada año desde hace mucho tiempo e Irán estaba ganando cada vez más control sobre ese país. Sobre qué puede pasar a partir de ahora, Trump se ha limitado a decir, a tuitear, que Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha utilizado también su cuenta en esa red social, en Twitter, para informar acerca de con quién ha establecido contacto para discutir lo ocurrido. El primero de ellos, el portavoz del Parlamento de Irak, país donde se ha producido el ataque, también con un miembro del Polipuro chino, al que asegura le reiteró su compromiso de desescalar. Vamos a hablar con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, los ministros de Asuntos Exteriores alemán y francés, el príncipe saudí Mohammed Bin Salman, así como representantes de Pakistán y de Afganistán. Vamos a escuchar a Mike Pompeo. El presidente Donald Trump tomó una decisión, una decisión seria, que era necesaria. Hubo un ataque inminente. El primero en orquestarlo e impulsarlo fue Qasem Soleimani. Esto fue un intento de interrumpir un complot. Todos ustedes han estado hablando sobre la historia de quién era Qasem Soleimani. En sus manos tiene la sangre de centenares de estadounidenses. Habrían muerto también muchos musulmanes, así como iraquíes en otros países. El asalto tenía como objetivo interrumpir ese complot y detener una futura agresión. Esperamos establecer las condiciones para rebajar la tensión. Pompeo también ha hablado con el ministro de Exteriores ruso. Serguéi Lavrov le ha contestado a Pompeo que el asesinato de un representante soberano viola las leyes internacionales y ha instado a Estados Unidos a renunciar a sus métodos de fuerza ilegal para lograr sus objetivos en la arena internacional. Cabe destacar que el Departamento de Estado ha instado este viernes a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irak de inmediato, advirtiéndoles de que no deberían acercarse a la embajada estadounidense en Bagdad. A nivel interno, lo sucedido ha sido acogido con diferentes reacciones. En el caso de los demócratas, se ha puesto énfasis en que, dado que todo esto podría derivarse en una guerra tras el ataque, el gobierno tendría que haber consultado antes con el Congreso. Entre los precandidatos demócratas, Warren ha asegurado que agrava la situación con Irán e incrementa la probabilidad de más muertos. Biden ha asegurado que Trump ha lanzado un cartucho de dinamita a un polvorín y Sanders ha hablado de acercamiento a una guerra desastrosa. De hecho, ha hecho público un vídeo en el que recuerda cómo siempre se ha opuesto a enfrentamientos pasados, como Vietnam o Irak, ha puesto como ejemplo. Del otro lado, los republicanos que en general apoyan a su presidente. En este sentido, Kevin McCarthy ha asegurado que es una demostración de resolución y fuerza. También, entre otras cosas, ha dicho que Soleimani era un terrorista. Mucha expectación también había por lo que pudiera decir John Bolton, quien, recordemos, siempre apoyó un ataque de este tipo cuando era miembro de la administración. Y finalmente ha sucedido estando ya fuera de ella. Bolton ha asegurado que este sea el primer paso hacia el cambio de un régimen en Teherán. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, McConnell, ha defendido en la Cámara la decisión del presidente. Y finalmente, una reacción más, la del secretario general de Naciones Unidas, que ha llamado a los líderes mundiales a ejercer la máxima moderación. El mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo, ha asegurado en un comunicado. Muchísimas gracias a Elena Villar. ¡Gracias!